Cuidando tus labios dentro de tu rutina facial. ¿Cuántos de ustedes se aplican al menos un bálsamo labial, sobre todo cuando notas tus labios secos? Labios secos, causas y tratamientos. La piel de los labios es mucho más fina que la del resto del cuerpo y no tiene glándulas que producen sudor ni las que producen cebo. Esto significa que la piel de los labios puede secarse mucho más rápido que la piel de la cara, debido a que no tiene grasas protectoras que mantengan la humedad. Los labios secos pueden tener varias causas y a menudo son el resultado de una combinación de factores. Aquí les voy a explicar algunas de las causas más comunes de los labios secos. Los labios tienden a secarse cuando el aire a tu alrededor es seco, como en climas fríos o en ambientes con calefacción o aire acondicionado excesivos, debido a que hay una falta de humedad en el ambiente. La exposición prolongada al sol sin protección puede resecar los labios y causar quemaduras solares en esta área. La deshidratación en todo el cuerpo puede causar labios secos. Por lo tanto, beber suficiente agua es esencial para mantener la hidratación de tu piel. Las personas que respiran principalmente por la boca, ya sea debido a problemas nasales, como cornetes hipertrofiados, alergias o por hábito, pueden presentar labios secos con más frecuencia. Lamerse los labios puede parecer una forma de aliviar la resequedad, pero en realidad lo que hace es empeorar el problema, ya que la saliva contiene enzimas digestivas que pueden irritar la piel de los labios y es una de las principales causas del resecamiento de estos. Algunos productos como los labiales, bálsamos para los labios o ingredientes en productos para la piel, pueden causar reacciones alérgicas o dermatitis de contacto en los labios, lo que puede causar resequedad, descamación, picor y enrojecimiento. Algunos medicamentos como los retinoides orales, como la isotretinoína y los retinoides tópicos utilizados en el tratamiento para el acné, pueden causar resequedad en los labios como efecto secundario. Fumar cigarrillo puede resecar los labios debido a la exposición al calor y los productos químicos que se encuentran en el humo. También algunas enfermedades como la dermatitis atópica o la psoriasis pueden causar que los labios se resequen con mayor frecuencia. La falta de vitaminas y minerales esenciales como la vitamina B o el hierro también pueden contribuir a la resequedad de estos. En algunos casos menos frecuentes está el síndrome de Jogren, la cual es una enfermedad autoinmune que causa resequedad de las mucosas y de los labios. En cuanto a los tratamientos, una de las principales acciones que se deben tener en cuenta es evitar el factor que está causando la resequedad labial. Entre estas medidas que debes tener en cuenta es tomar más agua, especialmente si hay signos de deshidratación, como cuando las personas pasan mucho tiempo al aire libre o consumen demasiado alcohol. Si el aire en tu entorno es seco, considera usar un humidificador en tu hogar o lugar de trabajo para mantener la humedad en el ambiente. No te lamas los labios. Aunque esto parece simple, es muy frecuente que los pacientes lo hagan de forma repetitiva y sin darse cuenta. Aún cuando te apliques diferentes productos para mejorar la hidratación de los labios, la saliva causará irritación y se volverá un ciclo vicioso donde los labios no mejorarán. Mientras más lo hagas, más secos los sentirás y más los lamerás para rehidratarlos. Si tienes los labios agrietados o descamativos, también debes evitar morderlos y retirar la piel seca, debido a que esto puede retrasar el proceso de sanación, hacer que los labios sangren o propiciar una infección. Evita usar exfoliantes labiales debido a que esto puede ser agresivo con tus labios y causar mayor resequedad, irritación y descamación. Aplícate un bálsamo labial frecuentemente. Esto ayuda a formar una barrera protectora que te ayuda a mantener tus labios suaves e hidratados, así como evitar la pérdida de agua a través de la piel. Cuando sientas que tus labios están secos o agrietados, la mejor forma para aliviar estas molestias y mejorar su apariencia es aplicando un bálsamo labial con regularidad sin necesidad de que tus labios estén completamente secos. Así que mantén uno en el bolsillo o en el bolso para que lo tengas a la mano cuando lo necesites. Utiliza un bálsamo labial con ingredientes hidratantes como la manteca de karité, la cera de abejas, el aceite de coco o la vitamina E. La piel de tus labios es muy fina y contiene muy poca melanina, que es el pigmento natural que protege nuestra piel del sol. Esto significa que los labios son muy sensibles a los rayos solares y pueden quemarse fácilmente, incluso en invierno o durante los días nublados. Por eso debes proteger tus labios con un protector solar labial. Pero recuerda que la protección solar puede desaparecer más rápido de los labios que del resto del cuerpo por comer o lamerte los labios. Por lo tanto, si quieres mantener un buen nivel de protección debes reaplicarlo cada cierto tiempo. Evita los productos irritantes que pueden estar en algunos labiales o productos para los labios debido a que contienen ingredientes que pueden secar la piel, como labiales mate o aquellos labiales que aumentan el volumen de los labios, ya que tienen sustancias irritantes que causan hinchazón temporal. Si presentas resequedad o irritación te recomiendo utilizar productos hipoalergénicos para piel sensible y sin fragancias. Si presentas resequedad extrema o inflamación de los labios, es necesario utilizar ungüentos o cremas que contengan tacrolimus o esteroides para mejorar los síntomas, pero siempre bajo recomendación dermatológica. En caso que sientas que ciertos alimentos empeoran tus labios secos, como los alimentos picantes o condimentados, trata de evitarlo. Si a pesar de que tengas en cuenta estos consejos y ninguna de estas estrategias funcionan, es importante consultar con tu dermatólogo para descartar una enfermedad de base como el síndrome de Jogre. Espero pues que les haya gustado mucho mi video, no olviden suscribirse y darle click a la campanita, así como seguirme en mis redes sociales. Chao. Gracias. Gracias.